El 15 de marzo se declaraba el estado de alarma en toda España ante la oleada de casos positivos de COVID-19. Todas y todos pensábamos que iban a ser 15 días, pero la situación, lejos de desaparecer, se prolongó y dura hasta este momento seis meses después. Ahora las puertas de lo que muchos denominan ya como la segunda oleada fuerte de contagios, la población resignada no puede relajarse ante las medidas sanitarias de protección. Navarra, con 549 fallecidos hasta la fecha por COVID-19, es la segunda comunidad con mayor incidencia de contagios y ha tomado medidas cada vez más restrictivas para intentar frenar la curva y evitar males mayores. Todas las medidas afectan directamente a los ayuntamientos que deben velar por hacerlas cumplir y han tenido durante todos estos meses una ardua tarea de coordinación entre diferentes áreas que se han visto obligados a tomar decisiones complicadas como la de suspender sus fiestas y tradiciones por el bien común. Hoy, jueves 17 de septiembre de 2020, nos hemos acercado hasta Milagro para conocer cómo se ha vivido y cómo se está viviendo toda esta situación y cómo han reaccionado los milagreses y milagresas durante la semana ya pasada de la semana de la suspensión de las fiestas. A mi lado se encuentra el alcalde de Milagro, don José Ignacio Pardo. Sí, buenas tardes. Bienvenido, gracias por recibirnos y en fin, queríamos conocer cómo se ha vivido en la localidad los primeros meses de esta pandemia, cómo ha ido evolucionando todo esto. Bien, pues es una situación desconocida, yo creo que todos partíamos de una situación nueva que nos hemos tenido que ir acomodando día a día. La verdad es que nadie pensaba que iba a durar lo que está durando y que quizás pueda durar pues otro tanto. En cualquier caso, hemos seguido siempre, lo hemos repetido montones de veces, hemos seguido siempre las recomendaciones que salud nos está indicando en cada momento y lo que nos hemos comprometido a hacer es lo que yo creo que nos va a exigir esta atención a esta situación de pandemia o COVID-19. Ya el 12 de marzo nosotros constituimos un grupo motor de supervisión de esta situación, el 12 de marzo, tres días antes de que se declarara el estado de alarma y en ese grupo participaban representantes de colectivos importantes o de referencia a la localidad. Esto suponíamos que podría durar un tiempo, quizás no lo que está durando, pero sí que teníamos que estar en alerta y esta alerta nos tenía que exigir un compromiso de todos los elementos que podían estar afectados, como pueda ser el colegio o escuelas de música, policía municipal, protección civil. Todos teníamos que estar atentos porque yo creo que era una actuación que teníamos que hacer de manera conjunta a una porque si no, no podíamos encontrar una respuesta por individual y esto un poco es lo que nos ha demostrado. Yo creo que el trabajo que se ha hecho desde los distintos colectivos están resultando y bueno, se ha tenido en cuenta también con foros de participación de hostelería o de comercios menores de la localidad, como también nos tocó por medio el día La Cereza, el día 21 de junio, que bueno, también se hizo un directo a través de medios telemáticos y con publicaciones a través de los medios de redes para que se divulgara. Todo eso ha supuesto una tarea muy complicada, muy pues ir al día a día siguiendo esas normas que nos llegaban pues con novedades permanentes y esto nos ha ido exigiendo respuestas puntuales que yo creo que consensuadas han dado un mejor resultado. Nos comprometimos seguramente a lo largo de las conversaciones que vayamos teniendo con la gente a la que hemos invitado y nos estaremos esta tarde compartiendo este tiempo, pero nos hemos enfrentado con la situación de las piscinas. Era una exigencia muy importante el tener que cumplir cada uno de los requisitos que nos obligaron a hacer y cumplir y bueno, yo creo que se han acabado con éxito y con bastante participación de la ciudadanía, tanto de dentro como de fuera. Hemos sido exigentes con ese cumplimiento y creo que tenemos que seguir en esa línea de colaboración. Hemos contado con un grupo de voluntarios y voluntarias muy importante y esas voluntarias y voluntarios supervisados por el equipo potente de protección civil que no solamente ha trabajado en la localidad en Milagros sino que también ha trabajado en otras localidades cercanas. Entonces, pues bueno, yo creo que el ayuntamiento en su grupo de gestión, yo creo que ha tomado decisiones compartidas, consensuadas y al hilo de eso también el grupo de reactivación en el que participan ambos grupos de representación en el ayuntamiento siguen trabajando en esta línea. Ha habido unas líneas económicas soportadas en los presupuestos para ayudar de alguna manera a los negocios, donde se han repartido alrededor de unos 30 a 35 mil euros por negocio y por las mismas cuantías. Y esto nos obliga a estar atentos. Seguiremos trabajando en esta línea de participación y espero que con la introducción que he hecho hemos contextualizado el asunto. Se ha puesto, hemos hecho el mapa, ¿no?, de lo que hemos vivido. Pero y el comportamiento de los milagreses y las milagreses, ¿cómo ha sido durante estas semanas? Bien, pues un poco también sorpresa. Yo creo que al principio cuando nos tocó aislarnos nadie entendía por qué. Se ha ido complicando los días y yo creo que ha ido cambiando un poco esa aptitud de sorpresa por otra de rechazar un poco esta situación de continuamente normas y establecer prohibiciones o limitar condiciones de relación. Entiendo que nos va a obligar a comportarnos de alguna manera siendo exigentes con el compromiso y la responsabilidad individual. Si no, no acabaremos con buenos resultados. Yo creo que hay un grupo de población que va entendiendo esto es así y trabajaremos por eso para que haya cierta pedagogía en esta línea, ¿no? Y yo creo que la gente de Milagro puede ser capaz de asumir esto. ¿Qué nivel de contagios tenemos en este momento en la localidad? Bueno, los últimos datos, porque también Salud ha estado compartiendo los datos de manera muy cuidadosa, con mucha protección de datos. Hace tres, dos semanas que van dando datos más exactos por localidad. En estos últimos datos que nos han llegado han sido, creo que son 22 los casos que había y cuatro pediátricos. Esto no quiere decir que dentro de una semana se pueda duplicar o se pueda reducir. Yo recuerdo que nosotros teníamos 19 hace dos semanas o tres y cada hito tenía cero. Pero, claro, ahora subió de una manera importante. Dice que esto es una sierra que va para abajo. Tenemos que estar atentos a que no se nos vaya de las manos. Avanzamos en la programación. Vamos a ir dando saltos en lo que ha sido este año, que es para todos. Todos los que estamos aquí en esta sala, de alguna forma, estamos viviendo algo especial y nos está tocando hacer lo mejor que podemos. Ahora estamos en los primeros días de septiembre y Milagro tuvo que enfrentarse a dos situaciones complicadas. La semana de suspensión de las fiestas, sobre la que hablaremos más adelante, y el inicio del curso escolar, con la adaptación de todo el sistema educativo y de instalaciones a la nueva situación generada por la pandemia. Está con nosotros también Yolanda Losarcos Pérez, que preside la Comisión de Educación, Cultura y Participación Social y Comisión de Política Social y Salud. Y te queríamos preguntar acerca de los contagios. ¿Hay temor a los contagios masivos en las aulas? ¿Cómo os habéis preparado para evitarlos? Bueno, primero, buenas tardes. Bueno, el temor siempre va a existir y existe. Lo que ha hecho la dirección del colegio, que es quien realmente ha realizado el protocolo, es estudiar perfectamente el edificio y los alumnos que tienen el colegio. Y con ello, y las normas que les han dictado desde el Gobierno de Navarra y Salud, han elaborado un plan que yo creo que han estructurado perfectamente para dividir lo máximo posible por sectores, por grupos, por grupos satélites, a cada equipo, a cada conjunto de niños y evitar al máximo los contactos entre ellos, tanto en las aulas como en los descansos de recreo, en los baños. Entonces, se han intentado tomar todas las medidas que estaban en nuestras manos, por supuesto, con la colaboración del Ayuntamiento, con necesidad de nuevos espacios para tener más esparcimiento en el recreo. Se han ocupado lo que era el jardín de las piscinas, por la zona de césped, bueno, toda no parte de la zona de césped, habilitando nuevas entradas en las numerosas puertas que tiene el edificio. Entonces, ha sido un trabajo que ha mantenido, como digo, la dirección del colegio en colaboración con el Ayuntamiento, pero ellas principalmente durante estos meses de verano con mucha, mucha preocupación. ¿Y los niños? ¿Cómo estás viendo a los niños? Bueno, los niños son niños. Yo creo que los padres somos los que realmente estamos muy preocupados. Los niños, pues bueno, sí, alguno puede ser más consciente, pero yo creo que no tienen esa capacidad de temor. Sí que están viendo que es un curso atípico, que no se pueden cruzar con sus amigos de otra clase. Que tienen que seguir una línea de color para ir a su clase, porque yo soy del color amarillo y tú eres del rojo. Pero bueno, yo creo que se están adaptando muy bien. Al final, son los que mejor aprenden y los que mejor se adaptan a las nuevas circunstancias. Y si desde un principio les decimos cómo tienen que actuar, se han adaptado muy bien a las mascarillas. Siempre tenemos a alguno que es más rebelde, pero bueno, son niños. Y acerca del profesorado, de las pruebas PCR, los protocolos, ¿qué nos puede contar? Pues de momento no se han realizado pruebas PCR realmente a los profesores. Es algo que lo tenemos ahí, no sabemos cómo se actuará en breve. Y hasta el momento el colegio está libre de contagios. De momento no hemos tenido que cerrar ninguna aula ni ningún curso. Pero está claro, ¿no? Que habrá un protocolo en caso de que se diera… El protocolo lo marca Sanidad, no lo marca el colegio, no lo marca el ayuntamiento. Entonces, el protocolo de Sanidad que nos digan que tenemos que seguir, si podemos ayudarlos. Por supuesto, desde la Concejalía de Cultura se apoyará, pero ahí realmente estamos siguiendo las indicaciones sanitarias que nos marcan. Bueno, Milagro ha sido noticia, ya que para inaugurar este curso 2020-2021 vino hasta Milagro nada más y nada menos que la reina Doña Leticia el pasado lunes 14 de septiembre. Menudo honor. Pues sí, la verdad. Fue un honor, una sorpresa al principio, un honor después. Muy orgullosos de que visiten nuestro pueblo. Y ahí pudimos demostrar y enseñar, aunque fue en breve, tanto a la reina como a la ministra de Cultura, el protocolo que se estaba instaurando o que habíamos instaurado y que llevábamos ya, ese día era el sexto de clase, estaba funcionando con todo rigor. Entonces, pues la verdad es que muy contentos de cómo salió la visita. Está también con nosotros la concejal de Cultura, Cristina Pejenaute. Cristina, para ti os dejó algunas palabras especiales para el profesorado, para el alumnado, alguna anécdota que… Bueno, yo por lo que oí, porque no estuvimos con ella por la situación, solo estuvo el alcalde, pero vio que estaba muy bien el protocolo, que el colegio estaba muy bien estructurado con todas las zonas y dio ánimos y que se siguiese en la línea que se estaba trabajando. Alcalde, ¿cómo vio el protocolo? O sea, ¿le había tocado en alguna ocasión estar con alguna reina en España o algún rey de tan cerca? Bueno, muchas reinas tampoco, pero no, no se había tocado un protocolo de esta envergadura, no. Viene todo muy ordenado y nosotros tenemos que seguir justamente las instrucciones que nos indicaron, ¿no? Tuvimos muy poquito tiempo para compartir solamente miradas, porque con las mascarillas no tenías opción a muchas más cosas, pero, bueno, tuvimos oportunidad de decir al final, cuando salía, que también tenía un centro de 0 a 3 años que tenía el nombre de la Infanta Leonor y que, bueno, le invitamos a que en otra ocasión pudiera por lo menos visualizar algunas fotos que hicimos, ¿no? Yo creo que bien por la visita, porque nos debe importar, sobre todo cuando vienen autoridades de este tamaño, de este calibre, el contenido por la visita. Es la inauguración de un curso escolar, que es muy importante, y sobre todo en una zona rural, y sobre todo en Milagro, en un centro con unas características que envidian, ¿no?, en otras comunidades. Un centro de 0 a 3, pionero, que han venido de otras comunidades a ver cómo se despliegan esas actividades. Un plan de contingencia muy potente, muy consolidado, muy bien explicado, tres días consecutivos, explicando a los padres y a las madres ese plan de contingencia. Un compromiso por parte del profesorado muy importante para que todo saliese bien. Todo eso son noticias buenas, y yo creo que después de tanta noticia mala, alguna buena, podemos disfrutar de ella. Ese es un motivo, yo creo, que hay que tener en cuenta. También nos acompaña la concejal de festejos, Tarané Lebreo Andreu, que preside la Comisión de Juventud, Deportes y Festejos, y la Comisión de Agricultura, Turismo y Medio Ambiente. Y bueno, pues, en fin, cuando inició el verano, ¿no?, de cara al comienzo de verano y a la decisión de las piscinas, como nos ha comentado el alcalde, pero también se valoraba, ¿no?, el hecho de cómo podemos planificar, qué tipo de actividades se puede hacer, no se puede hacer. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues, primero, buenas tardes. Al inicio de cuando todo esto empezó, pues sí que es cierto que planteábamos diferentes actividades que podríamos realizar, pues, siempre intentando guardar la distancia social y siempre garantizando, pues, esa seguridad, ¿no? Luego, cuando se fue desarrollando y fuimos viendo que esto, pues, cada vez iba empeorando, sí que es cierto que tuvimos que dejar de plantear esas actividades que se iban a hacer. Referente a lo que son las fiestas, que no ha habido suspensión de fiestas, sí que al principio, pues, lo planteas un poco, pues, las de septiembre, que son las más lejanas, por ejemplo, vas a esperar un poco a que se acerque más la fecha a ver en qué situación realmente te encuentras, ¿no? Pero fue una decisión consensuada entre todos que la población también aceptó muy bien. Pues, además, en mi parte, por ejemplo, pues, no solo como concejal, sino, pues, como milagresa. Aquí, si algo nos conocen, también es por las fiestas que celebramos. Y, pues, fue duro. Duro en el sentido de que es algo señalado en todos nuestros calendarios y que veías que la fecha se acercaba y que realmente no se podía realizar ninguna actividad, pero por un bien común. Entonces, pues, bueno, un poco ha sido eso. Situaciones diferentes las que estamos viendo. Y para hablar de estos y de otros temas, lo vamos a seguir haciendo con más invitados, pero también aprovechando que contamos con la concejal de Cultura, con Cristina Pegenauti. En fin, ¿cómo imaginas los próximos meses hasta las Navidades? ¿Cómo crees que se va a poder organizar algo? ¿Cómo lo planificáis? Bueno, en un principio sí que se había organizado algo para el verano, pero cuando empezó a haber más... Más contagios, no aquí en Milagro, sino en Navarra y en España, pues se decidió suspender todo tipo de actos que había, como iba a ser cine, al aire libre los viernes, alguna actuación que se tenía prevista. Entonces, la comisión y todo el ayuntamiento decidió suspender todo. Y, bueno, y de aquí a Navidades, pues, no lo sé. Yo creo que habrá que ir viendo cómo va la situación, si se puede llegar a hacer alguna cosa con todas las medidas. Habrá que ir esperando a ver la situación. ¿Alcalde? ¿Algo que sumar a lo que dice? No, estamos completamente de acuerdo. Hay que ir poco a poco, despacio, con buena letra, ¿no? Y estar atentos, volver otra vez a recordar lo de la responsabilidad individual. No nos cansaremos nunca de hacerlo. Yo creo que eso, el resultado de que esto marche bien, dependerá de cada uno de nosotros. Entonces, volver otra vez a recordar que hagamos un pequeño esfuerzo, porque yo creo que merece la pena. Pues, agradecemos a los invitados. La concejal de festejo se continúa estando con nosotros. Nos acercamos a la siguiente mesa. Como decíamos al inicio de este especial, la situación epidemiológica obligó, en este caso, en Milagro, a suspender las primeras y, tal vez, la más característica de sus fiestas a mediados de junio. Nos referimos a la suspensión de la vigésimo primera edición de la fiesta de la cereza. Esta fiesta hubiese tenido lugar a mediados del mes de junio con todo un programa de actos deportivos y de ocio. Espacios feriales de artesanía, alimentación, músicas, áreas infantiles y muchas cerezas. Una fiesta que fue declarada de interés turístico regional por el Gobierno de Navarra y que este 2020 tuvo que reinventarse. Hemos vuelto a invitar al alcalde para hablar de estos temas, porque queríamos que nos contase cómo surgió la idea de junio 2020, el mes de la cereza. Bien, siguiendo la línea de trabajar en la participación, se invitó también a los productores de cereza para ver cómo podíamos este mes rentabilizar la recogida de cereza, porque no iba a haber el puesto que solía ser en fiesta. Entonces, bueno, de la reunión salieron algunas ideas y, bueno, de otras conversaciones también, se ordenó la venta presentando, divulgando los teléfonos de los productores que tenían en ese momento cereza y que los que quisieran comprarla, porque había desplazamiento en Navarra en la comunidad, por lo menos, sí que era complicado, porque de otras comunidades no podían venir, pero de Navarra sí, podrían llamar ese teléfono para hacer la venta en directo. Esto tenía una buena opción y yo creo que después, el resultado, después de las conversaciones con estos productores, nos han dicho que ha sido un éxito y que incluso han vendido más cereza que cuando el día de la cereza física, de tal manera que igual lo consideramos también ampliarlo, si esto se mantiene como uno de los objetivos, el de poder vender con esa publicidad externa. Vamos a ver, nace ese interés porque pensamos que el día de la cereza tenía una situación en el mapa muy importante, muy reconocida y había sistemas, posibilidades telemáticas para poder hacer una entrevista en directo. Entonces, aprovechamos esta situación, montamos un tinglao con equipos de grabación y se invitó a distintas personalidades que pasaron por ahí. Está colgado en YouTube y bueno, yo creo que merece la pena verlo. Es una sesión que disfrutó más de 2.500 visitas en muy poquito tiempo y bueno, yo creo que eso reconoció el día de la cereza como tal y la pudo ver incluso gente que no se podía desplazar, con lo cual, doble motivo de satisfacción. Por lo tanto, contentos y los productores de cerezas, ¿pudiste hablar con ellos? Eso es, ha habido bastante mercado en ese sentido y además con la garantía de que la venta tenía que ser buena porque vendías personalmente, ¿sabes? Entonces, quien compraba veía el producto en directo y sabía qué compraba y a qué precio. Pues tras estas fiestas, las segundas en suspenderse fueron las fiestas de la juventud que se celebran cada año cerca del 25 de julio coincidiendo con la festividad de Santiago y por desgracia, como ya nos ha dicho la concejal, llegados al mes de septiembre se tuvieron que suspender las fiestas patronales en honor a San Blas que hubiesen dado comienzo el primer fin de semana de septiembre. Estas fiestas que cada año las vaquillas en la calle, en la plaza, las charangas, el buen comer, el buen beber están a la orden del día. Son unos días en los que los milagreses y milagresas llenan las calles creando un gran ambiente festivo imposible de llevarse a cabo este 2020 sin perjuicio para la salud pública. Y como bien nos decía la concejal tomar esa decisión fue muy duro pero también te queremos preguntar sobre la respuesta de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? Pues bueno, como comentaba fue una decisión difícil de tomar por lo que las fiestas suponen pero yo creo que era algo esperado para todos y todas aunque parecía que al no hacerlo oficial en el ayuntamiento pues como siempre esperabas que bueno, quizás algo se puede hacer pero una vez ya se hizo público todo el mundo lo entendió y estaba de acuerdo porque la situación no era la idónea para hacer ninguna actividad y la verdad que la reacción que han tenido tú cuando hablas de que no te has suspendido las fiestas pues ves tristeza nostalgia cuando pues ahora que en las redes sociales esto del Facebook y estas cuentas que aparecen los recuerdos pues empiezas a ver mira pues este día el año pasado era tal día señalado y pues sí que te apena pero bueno como lo dicho ha sido todo por un bien común y se ha entendido pues te sirve el ver los recuerdos para alegrarte de lo bien que te lo pasaste y pues bueno esperar que lleguen las siguientes para disfrutarlas aún más Todavía nos acordamos el día que se hizo la fiesta de las vaquillas en el que tuvimos que estar también colaborando con ese gran prista que fue la verdad que muy divertido lo pasamos muy bien y bueno pues que ves un poco la diversión y el ambiente que se genera en Milagro Sí pues bueno luego cuando hables con ellas por ejemplo por representación de los quintos pues verás que la juventud aquí en las fiestas pues es algo súper esperado no solo la juventud la gente más mayor también cada uno en su ámbito pero como juventud es una fecha que siempre estamos todos esperando y que siempre hay mucha participación en todas las actividades que hagas la gente lo coge con muchas ganas ¿Y las personas cómo se han comportado? Pues bueno ha habido sus más y sus menos pues como todo pero yo creo que bien yo creo que ha habido cierta responsabilidad que la gente ha sabido estar siempre pues hay ciertos grupos que quizás sean un poco más conflictivos pero en todo momento han sabido entender y adaptarse a la situación y evitar dentro de lo que se ha podido el hacer pues lo que no tocaba hacer La semana de la suspensión de las fiestas y estamos con dos jóvenes que han querido venir también a sumarse a este programa especial vamos a poder dialogar con Ainara Pardo Sainz y Marta Moreno Osés y os vamos a preguntar lógicamente ¿no? como jóvenes que sois ¿qué ha supuesto para vosotros esto? Pues fatal es que fatal nos quitan o sea empezamos el año además siendo quintas con ganas de que llegan las fiestas de invierno que al final son quintos y el fin de semana del mayo ya vas esperando pues lo que viene a ser toda la vida para salir y que venga esto y te lo quite pues es un fastidio grande es un fastidio grande porque al final llevas planeando planes llevas planeando vamos a hacer esto vamos a lo otro para aquí para allá y al final pues te quitan todo pero a pesar de quitarnos estas cosas tampoco ha sido tampoco ha sido algo que nos haya hecho mucha falta al final pues estamos pasado el verano al final con la gente del pueblo no nos ha hecho falta irnos a Tudela o irnos a Villafranca para pasárnoslo bien yo creo que a pesar de ser malo yo creo que ha sido bastante bueno yo pienso un poco en la línea también tu compañera ¿verdad? el hecho de que bueno que veíais año tras año que se acercaba este 2020 ¿no? además lo bonito del año es que es nuestro año ¿no? como decía tu compañera todas las cosas que se encadenan ¿no? sí pues como ha dicho ella lógicamente pues ha sido un fastidio pero yo creo que esta situación lo que nos ha servido a nosotros es para renovarnos y ver las cosas pues de otra manera como dice el dicho pues cuando una puerta se cierra otra se abre entonces pues pues todos jóvenes hemos cogido el toro por los cuernos y hemos dicho pues bueno esto ha sido así pues hay que ser así hay que ser responsables porque los jóvenes al fin y al cabo pues somos los que más responsabilidad tenemos en la sociedad y pues antes de pensar en la diversión también hay que pensar en lo que eso acarrea porque al fin y al cabo tú no vives solo tienes familia gente pues que es de riesgo y y pues eso pues que responsabilidad ante todo y que el año que viene pues ya se podrá disfrutar igual o mejor ¿pensáis que escuchándoos o por lo menos tu comentario la verdad es que es de admirar ¿no? pero ¿pensáis que estáis concienciados de la importancia de respetar todas las medidas? yo creo que del todo no yo creo que siempre va a haber algo dentro de nosotros que nos va a decir esto es peor pues igual ¿sabes? igual lo me desvío por otro camino y lo hago de otra manera pero no sé tenemos que tener también la cabeza un poco y ser conscientes y tener un poco de responsabilidad y decir que si esto algún día no se acaba si no lo haces por tu bien o por lo menos hazlo por el por el de los demás ¿sabes? pensar un poco y ser un poco responsables ¿y qué comentáis en las cuadrillas? ¿cuál es el comentario? qué ganas de salir qué ganas de beber qué ganas de todo lloras de pena es que es que qué se va a correr claro qué ganas tengo de irme de fiesta y no volver a casa hasta dentro de tres días pero no se puede no se puede si no es responsable ahora luego cuando llegue la hora pues no vas a con el cierre de una medida que fue complicada en toda Navarra ¿no? fue el cierre de los cuartos de cuadrilla ¿cómo lo llevasteis? pues mira aquí en Milagro todo el mundo todas las cuadrillas tienen piperos sí, sí entonces entonces pues cuando se cerraron todo el mundo ¿ahora qué hacemos? ¿dónde vamos? pues al bar y eso bueno al fin y al cabo dentro de la situación económica tan mala que ha carregado esta situación de ahora de la pandemia pues al fin y al cabo lo que hemos hecho los jóvenes es pues darle un empujón a la economía del pueblo nos ha fastidiado pero por otra parte hemos hecho un bien ¿sabes? bueno pues son cuestiones que ya se vais viendo cómo evoluciona de todos modos antes de seguir avanzando alcalde ¿habéis previsto ya algún escenario de cara a la evolución como nos comentaba la concejal de cultura? no tenemos ningún escenario la realidad es la que es tenemos que ser respetuosos con la norma y yo creo que pues el horario de cierre de bares el colegio de tiperos yo creo que nos tiene que ser nos tiene que hacer ver que o somos creativos y de una manera consensuada podemos participar todos en esa creatividad buscando la alternativa positiva a los cierres de de la hostelería o de otras historias o o nos vamos a aburrir mucho en 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 la pena ¿no? es un buen momento para aprovechar y dar de salida a otras cosas no sé yo creo que hay opciones ¿no? y que algunas yo sé que las tienen y que bueno esperaremos a ver cómo se evoluciona con los datos sobre todo y si rápido nos dan algún tipo de respuesta a través de medicamentos o vacunas o demás pero yo creo que tenemos que ahora hacer un esfuerzo por compartir la gente joven con la gente de responsabilidad o de comunidades o de agrupaciones o organizaciones el poder ir todos a una si no lo tenemos complicado concejal de Arane algo más por finalizar después de escuchar a las jóvenes las quintas en fin todo lo que estamos viviendo pues bueno sin más simplemente el que yo creo que como ella también comentaba pues de la parte mala también se puede sacar algo bueno sí que es cierto que con el cierre de piperos se ha acudido más dentro de lo que se podía a los bares y sí que es cierto que nos hemos juntado yo me incluyo pues igual rangos de edades que de normal no nos juntábamos o que igual momentos que tirábamos a ir a los piperos ahora intenta salir más a la calle y socializar más esa es la parte positiva que yo creo que podemos sacar de todo esto de aquí en adelante como irá pues bueno como comentaba José Ignacio yo creo que si todos nos comportamos como hay que comportarse por lo menos hablando a nivel de milagro seguro que podremos hacer más cosas que si somos irresponsables y hacemos que por ejemplo los casos entre nosotros aumenten Ainara Pardo Sainz y Marta Moreno ¿es algo más que decir? que tengo ganas de que termine este año a ver si se puede hacer algo el año que viene si no se puede hacer pues no se puede hacer y nada que esto se acabe muy rápido muy rápido y que todos estemos bien que todos acabemos bien el año y nada estoy convencido de que la gente joven quiere colaborar en este sentido y que va a ser responsable no me cabe ni una duda y además yo creo que tenéis la posibilidad vosotras como jóvenes de estar en relación con los demás jóvenes y transmitir este mensaje que intentamos dar aquí el de la responsabilidad ir todos a una y que vamos estoy convencidísimo de que sois capaces de hacerlo pues muchas gracias a los cuatro continuamos con esta semana de suspensión de las fiestas en milagro y lo vamos a hacer con más colectivos que han vivido una semana muy especial yo creo que nadie se lo imaginaba nadie o sea no se lo imaginaba nadie y queríamos conocer sus impresiones vamos a poder conversar con Sergio Molina de los gigantes de milagro bienvenido Sergio muchas gracias también nos acompaña Santi Salvatierra Urrod de los gaiteros hola hola buenas tardes y también Jorge Manzanares de la charanga de milagro hola buenas tardes pues lo primero yo creo que es una pregunta que a todos en alguna ocasión podíamos pensar cuando vimos San Fermín que nos iban a celebrar dijimos y en nuestra localidad que va a pasar cuando os enterasteis de que milagro no iba a vivir su semana que pensasteis como os enterasteis como fue esa sensación que pensasteis pues lo primero ya al enterarnos de los San Fermín que nos iban a celebrar pues ya empezaba a correr ese rumor en el pueblo en plan pues si San Fermín no se va a celebrar que es lo más grande que hay en Navarra a nivel de verano y de fiesta pues milagro no tampoco y pues al final entre que dio el ayuntamiento que lo hizo oficial o no había siempre ese tipo de conjeturas y en plan pues a lo mejor nos liban a nosotros con otros pueblos no pero milagro justamente sí y la verdad pues siempre hay ganas todos los años de que llegue septiembre las fiestas para poder celebrarlas ¿En vuestro caso cómo fue los gaiteros? Bueno pues vas viendo que se van suspendiendo fiestas importantes no solo en Navarra sino en toda España ¿no? entonces siempre tienes la esperanza de que esto durante el verano vaya mejor a mejor somos de los últimos somos las últimas fiestas de las últimas fiestas de Navarra pero bueno conforme se iba acercando ya la fecha pues todos pendientes del móvil del comunicado del ayuntamiento porque la última hora ya se veía vamos Era lo que se esperaba en cuanto a la charanga luego vamos a hablar también con partes implicadas de hostelería y también de comercio ¿no? de Milagro para vosotros ¿sólo actuabais en Milagro o también ibais a otras localidades a actuar la charanga de Milagro? Bueno nosotros solo aquí en Milagro solo la charanga de Milagro solo actuaba aquí en fiestas tanto en febrero como en la juventud y en fiestas de septiembre pero no salíamos por ahí sí que hay componentes de la banda que suelen salir a pueblos de diferentes provincias pero la verdad que la charanga no sale ya desde hace años ya no salimos a otros pueblos ¿y cómo ha sido esta semana? ¿cómo ha sido esta semana? Pues bueno a lo que contaban que siempre dices joder pues el sábado chupinazo a tocar todo el día el ambiente ¿no? de y luego pues lo que conlleva ¿no? de toda la semana de pensar del día tras día de todos los años sí nada pues rara la semana rara ¿a vosotros alguna historia que diga así que diga? bueno pues este año para los galleteros de Milagro iba a ser o debería de haber sido un año un poco especial estas fiestas porque este año hemos ha sido el año que nos hemos constituido en asociación legalmente y era un poco el despegue ¿no? de de la asociación de la hacer más cosas en fiestas poco a poco ir avanzando ¿no? en lo que hacemos y entonces pues ha sido especialmente triste en ese aspecto ¿y habéis seguido ensayando? bueno cada uno por su cuenta porque pues se cerraron todos los locales de ensayo que hay en el espacio no podías juntarte tampoco ¿no? entonces pues se ha hecho lo que se ha podido así que durante el verano se ha ensayado un poquito más hemos hecho alguna pues hicimos el vídeo para la fiesta de la cereza ¿no? que se preparó hemos hecho también alguna colaboración con gaiteros de otros pueblos para pues que han querido hacer para sus fiestas han querido hacer cosas de vídeos y así pues hemos colaborado también con ellos pero bueno pues con pena pena contenida y ya está y es lo que hay y otro año será a la entrada de esta casa de cultura que hoy estamos realizando este programa especial la entrada es que llama la atención por esos cuatro gigantes ¿no? entonces claro ver los gigantes cuando entras ¿no? y no haberlos podido bailar es una sensación que es complicado explicar ¿cómo lo cómo lo puedes explicar? verlos y decir este año no ha tocado ¿no? pues al final lo ves todo el año ya ahí y cuando le llegará esta época dices ¡buah! ahora va a tener que el sábado a levantarme pronto a ir al chupinazo hasta el almuerzo mismo también con los de la comparsa también y hasta todo el día moviéndose con el gigante y pues que llegue ya el primer sábado que hubiera sido de fiesta si no y ves que no hay nadie en el pueblo tampoco así con ambiente no es no hay esos almuerzos que suele haber siempre y no se da todo ese ambiente que suele haber pues pues es un poco que da un poco de pena la verdad sobre todo además es una época que siempre viene bien para gente que tampoco se da ya de todo el verano o la gente que está nueva para que se empiece a confirmar ya y empiece a ir mejorando un poco más la alternativa ¿no? que puede coger poco a poco cada uno ¿no? si, si al final esto se trata de ir mejorando todos los años y ir cogiendo gente nueva también para ir haciendo relevos también porque si no pasados años iban siendo la misma gente y empieza a ser un poco cargado ya ¿cuántos integrantes sois en los gigantes? pues ahora mismo somos 12 estamos aquí 12 integrantes y pues justamente yo soy de los más jóvenes que hay pero también que llevo ya 5 años esa comparsa oye ¿y cómo os imagináis las fiestas de 2021 desde la charanga y milagro? pues bueno yo creo que la gente la cogerá con ganas con bastante ganas ya que este año no ha podido haber nada de fiestas pero bueno yo creo que será prácticamente igual o sea los actos yo creo que la gente acude a todos serán multitudinarios como todos los de años anteriores pero no sé serán prácticamente iguales a otros años ¿os ha sorprendido como la sociedad en general hablaban que siempre hay grupos que son excepciones pero la respuesta de la de la sociedad de milagro en esta semana en el caso ¿os está sorprendiendo como se ha vivido? bueno sorprender no al final esto es cuestión de responsabilidad una responsabilidad personal pero también de grupo entonces hemos visto que ha habido gente que la pasa muy mal que lo está pasando muy mal no solo por la salud sino económicamente y pues las fiestas al final son momentos de júbilo y de pasarlo bien pero cuando se puede como bien decía el eslogan del ayuntamiento hay mucho que estar orgulloso pero poco que celebrar pues eso es la esencia de esta semana pues es lo que hemos querido también sacar de vuestros colectivos nos decían 12 integrantes en vuestro caso ¿cuántos componen los gaiteros? bueno pues somos 5 5 personas y luego pues tenemos apoyo de chistu, gaita como estáis hablando no, gaita gaita sí, no chistu y gaita no tiene nada que ver son diferentes sí, solo gaita lo desconocía pero sí que es verdad que el tamborilero por decirlo de alguna forma en el argot para es el es como estáis organizados ¿no? siempre vais también con sí, son lo normal es dos gaitas y un tambor eso es me alegra que me hagas esta pregunta porque la gente lo confunde mucho y es como confundir pues no sé qué decirte una guitarra con un arpa ¿no? sí, sí, es cierto los dos son de cuerda el chistu y la gaita son los dos de viento uno es viento metal el otro es viento madera no tiene nada que ver ni física ni pero bueno se confunde y en el caso de la charanga ¿cuántos componéis la...? pues la charanga está compuesta de 7 7 de milagro somos 7 aquí del pueblo y luego sí que nos ayudan pues gente de Andosilla gente de Azagra pues gente también de donde puedes coger pero al final es mala fecha a nivel musical porque son fiestas en muchos sitios y entonces para para que te apoyen en alguna forma para poder formar la charanga pues tenemos que coger gente de fuera a nivel de ensayos el gaitero nos decía que bueno que como han podido en vuestro caso habéis seguido en vuestro caso no hemos podido ensayar ya que para la charanga es más difícil tener que ir cada uno por sí solo ensayar solos es muy difícil entonces nosotros sí que le hemos dejado un poco al margen en ese sentido y ya cuando se pueda pues ensayaremos y en los gigantes ¿cómo ha sido? ¿se ha podido ensayar algo? pues no tampoco se ha podido ensayar porque hay que estar en un grupo aquí todo junto y queríamos respetar distancia y todo y no conjuntamos tampoco mucha gente y lo único que da es simplemente ponerse la música de los gaiteros y empezar a acordarte los pasos de baile en casa y ensayar en casa no hacía falta nada más los niños ¿cómo preguntaban por los gigantes? si van a salir no van a salir ¿no? sí al final lo que me gusta el llamativo de la gente de la fiesta sobre todo es la fiesta que suele haber en sí los toros el movimiento de gente y sobre todo los gigantes sobre todo para los niños es algo increíble es una figura así tan grande y bailando a los niños les encanta les encanta vamos a agradecerles lógicamente tanto a Santi Salvatierra Urroz como a Sergio Molina como a Jorge Manzanares por haber venido a este programa especial desde la Casa de Cultura del Milagro muchas gracias a los tres gracias y continuamos con otro bloque de este programa especial al que hay que dedicarle un tiempo para hablar de la situación económica que ha generado con el parón social la continuación la continua aparición de rebrotes y la suspensión de las fiestas patronales que para muchos sectores suponen el sustento de una gran parte del año para hablar de estos y de otros asuntos hemos invitado al churrero al señor Carlos de la Victoria León muy bienvenido hola buenas tardes también nos acompaña los directores de Lidia Fran Fran Salvatierra García bienvenido buenas tardes gracias también nos acompaña Cecilio Pérez hola buenas tardes y Raúl Anaut Cerdán que es hostelero propietario del bar Código de Barra bienvenido hola buenas tardes pues lo primero dentro de de esta actividad claro cuando hablamos de los directores de Lidia hablamos de de algo que es que ha sido un tema recurrente en esta zona en la que nos encontramos de la ribera de Navarra las vaquillas todo lo que tiene que ver en fin vuestro entorno que nos podéis contar cuando veías que se iba alargando esta pandemia que comenzaba el 15 de marzo y ya vamos ya se han pasado 6 meses Fran bueno nosotros por nuestro el desarrollo de trabajo que hacemos en las fiestas pues prácticamente vivimos todo el día ya que empezamos sobre las 8 de la mañana hacemos encierros hacemos vaquillas al mediodía hacemos vaquillas a la tarde entonces vivimos la fiesta pues menos por la noche todo el día y la verdad es que es la pena y más Cecilio y a mí que nos gusta tanto el tema taurino Cecilio lleva 36 años consecutivos como director de Lidia que tiene mucho mérito no creo que lo haya conseguido nadie en este país me apostaría lo que sea que no es capaz en ningún pueblo un director de Lidia de estar 36 años consecutivos en Milagro y yo con él llevo unos menos yo veo 30 pero los dos nos comprometimos en su día y quién nos iba a decir que después de 36 y 30 años íbamos a estar al pie del cañón como te decía es una pena porque Milagro es un pueblo muy fiestero en ambiente taurino en ambiente charanguero en ambiente de gigantes en todo tipo de ambientes donde la participación es muy abundante de personal y yo si me lo permitís el día de del cohete me lo dediqué a andar en bici por la tarde entonces tenía unos sentimientos rarísimos mientras iba andando en bici me iban viniendo muchas cosas a la cabeza y en uno de los descansos que hice pues lo quise plomar en mi página de Facebook ah muy bien si me lo permitís os lo leo por favor y dice así que extraño se me hace hoy todo no me he puesto las zapatillas ni el pantalón blanco el capote se ha quedado doblado y solo 30 años consecutivos acompañándome en mi pueblo de Milagro no escucho el cohete no escucho las pezuñas trotar por el asfalto ni el olor tan particular de los animales bravos al pasar tampoco veo a los ganaderos con sus varas de fresno no veo el blanco ni el rojo no escucho el pregón no suena la charanga no veo gigantes y cabezudos no veo camareras camareros con sus bandejas no veo ambiente no veo risas ni escucho jotas no veo ni escucho nada que extraño se me hace hoy todo eso lo plasmé el día del cohete en uno de los descansos como digo en la bici y me quedé muy tranquilo porque dije de alguna manera quiero tener un recuerdo del no fiestas gustando de tanto el tema taurino las fiestas de milagro y todo en general no las fiestas de milagro son muy grandes son de mucho ambiente y de mucha participación que eso hay pueblos que lo consiguen y otros no la bajadica de milagro es un espectáculo bueno tú el año pasado lo pudiste vivir viste el día de las peñas el día de las peñas el ambiente que había y en general es una pena porque ¿quién nos iba a decir a mí hablándolo con con personas de noventa y tantos años que nunca jamás habían vivido esto vecinos del barrio abuelos ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a llegar a este punto? es impensable pero a veces la vida te da estos vuelcos y estas sorpresas 36 años y llegó el 2020 y dijo que oye que no se puede hacer porque la pandemia nos lo ha marcado Cecilio Pérez ¿quién nos lo iba a decir a nosotros? bueno buenas tardes yo sí que te voy a ser sincero yo pensaba que algo a última hora algo se hará algo se hará pero ya salió el comunicado bueno y lo que sí es claro que este año pensaba dejarlo y fíjate no lo he dejado yo me ha dejado fíjate que casualidad este año que pensaba ya dejarlo porque ya son muchos años no es fácil lo que tenemos que hacer y dije fuera y pensaba y como te comento pensaba dejarlo y me ha dejado con que para el año que viene tenedme en cuenta que lo dejaré yo y poco más que decir todo lo demás lo han dicho ya ha sido un año raro unas fiestas unas no fiestas que yo me levantaba me cago en pie ni los pantalones ni las zapatillas eran un sin vivir bajabas por abajo piperos cerrados no oías guitarras en los piperos que es que mira pues de guitarra de jotas no oías nada un silencio muy extraño de más o sea para superarlo no ha costado ¿has llorado algún día? sí lo sentía mal al final la emoción se siente ¿no? porque son cosas muy nuestras porque al final en la ribera de Navarra hoy estamos hablando de milagro pero es digamos la semana de las fiestas de la semana de las vacaciones la semana que tienes especial interés para pasarlo con los seres que más quieres para abrazarte para reírte pero este año no ha podido ser se suspendían las fiestas y estamos viendo testimonios de varios ¿no? agradecemos al Ayuntamiento de Milagro que haya querido tener esta pluralidad a la hora de escoger a los invitados oíamos los comentarios de los directores de Lidia pero ahora el siguiente invitado imagínense un bar un hostelero digamos que en una semana de fiestas el hostelero puede generar no lo sé voy a decir una cifra pero lo que se puede recaudar en cuatro meses de trabajo no lo sé si me estoy aventurando demasiado Raúl Anaud es representante de la hostelería es el como decíamos el propietario del bar código de barras y decidió cerrar los dos fines de semana de las fiestas Raúl cuéntanos cómo has vivido todo esto buenas tardes pues hombre como dices una semana rara porque es una semana que la verdad que trabajamos muchísimo son nueve días de fiestas aquí como dicen se viven muchas fiestas de noche de día nosotros trabajamos mucho la noche y pues para evitar todo tipo de problemas pues decidimos cerrar el bar tomaros unos días de descanso pensarlo poco porque contra más lo piensas es peor que lleguen las del año que viene y ya está y ahora una vez que has tomado esa decisión y que echas un poco la vista atrás que te dice el cuerpo pues me da pena me da rabia y creo que hicimos lo correcto porque son momentos difíciles tampoco sabes dónde se va a contagiar la gente no queremos tener esa responsabilidad de que pueda haber en un momento puntual una aglomeración de gente y nos puedan achacar las culpas a nosotros entonces haciéndolo más responsable por nuestra parte pues decidimos cerrar el bar y ya está y esperar que pase pronto para poder volver a la normalidad hablabas de achacar las culpas porque al final la responsabilidad algunas veces dice claro lo tiene que la responsabilidad del hostelero pero también está la persona que no podemos estar las 24 horas detrás de cada ciudadano es delicado esa situación que os está tocando vivir a la hostelería en general además hoy habéis sido noticia por un comunicado de la asociación de hosteleros de que finalmente el tribunal ha dicho que bueno que la ley es la ley que hay que respetar los aforos que en este momento están activos hombre es difícil como dices porque tienes que estar de camarero y a veces hasta de policía pues controlando mascarillas aforos pero bueno trabajamos con las normas que nos mandan haciendo lo mejor posible y lo de que nos echen la culpa o no pues esto es un pueblo y muchas veces pues para evitar problemas pues lo mejor es cortar por lo radical y ya está y además detrás de un bar o sea disyokey camareros pues en fin que es que todos los gremios que están antes lo comentaban los jefes de Lidia no les hemos preguntado por las ganaderías pero también han sido noticia de cómo han vivido las subvenciones que el gobierno navarra algunas ha dado por diferentes reses porque hablaban un poco de la situación que estaban viviendo en vuestro caso similar ¿no? Sí pues lo mismo porque todos los años solemos traer los mismos camareros que trabajan pues desde la juventud la cereza todos los actos importantes que son para el pueblo pues este año se han tenido que quedar sin venir a trabajarlo que para ellos también supone un ingreso extra para sus familias Cuando hablábamos de las ganaderías hacíais que sí ¿no? Te ha tocado hablar muchos amigos ¿no? dentro de las ganaderías y te habrán contado lo que están viviendo ¿no? Cecilio Hombre yo estaba hablando con mi amigo el Pincha de Ludo o sea que ese es ganadería de primera y lo oyes y dices pero bueno es que no se puede hacer algo y es que en la realidad de la manera que te lo ponen no se puede hacer nada y mi sobrino que es Jorge bueno está en la charanga si este año no toca deja el sasopón allí y no le pide de comer pero tienes mi amigo el Chusma 50.000 ganaderías que si no les das de comer a los animales mal vas ¿eh? y si gastas y no metes vas peor no es fácil ¿no? Fran algo más que si yo estuve el otro día comiendo en una ganadería y observaba cuando se le daba de comer a las cuatrocientas y pico cabezas que tiene y lo pensaba decía es que esto es todos los días a diario dos veces al día y toda la estructura que lleva una ganadería que no solo son vacas son tractores son camiones son gente contratada es que no solo son las vacas lo que conlleva es una ganadería es muchísimo dinero por eso desde aquí pues yo a las instituciones que lo pueden hacer pues les deberían ayudar a los ganaderos sé que sé que les van a ayudar de momento me dijeron que les habían aprobado una ayuda pero no les había llegado la subvención pero bueno sabemos que les llegará pero sí que hay que ayudarles yo creo que va a haber una reestructuración en este sector va a haber ganaderos que no la van a poder soportar conozco ganaderos que llevan de ganadero dos o tres años y ese es el ganadero que no tiene colchón claro y si no hay colchón las vacas comen a diario como os he comentado y eso se puede soportar hasta cierto punto de hecho hay ganaderos que han matado muchas de las cabezas es lo que está sucediendo esta selección natural que se está viviendo y bueno pues a mí cuando me comentaba el alcalde que iba a venir el churrero a mí me hacía una especial ilusión porque al final es un gremio al que sí es una alegría o sea ir a comprar churros por lo que sea está asociado a una sensación de felicidad y este año pues no no ha podido ser como hablamos nos apetecía nos gustaba la idea Carlos de la Victoria León bienvenido hola buenas tardes este año no ha podido ser pues se ha suspendido todo yo tenía empezaba la feria en abril no solo aquí porque no solo hago aquí milagro y pues se ha suspendido ya todo en todos los pueblos ya llegas a tu pueblo que es el el no va más claro estás trabajando guardas fiesta y tal y que cual pues ves que pues que no lo puedes hacer en un caso pues pues piensas pues oye yo soy muy positivo y he hablado con mi mujer y tal y que con los hijos y al final pues dices pues otro año será oye este año tenemos todo salud y adelante como Dios diga porque claro son muchas ferias a ver yo hago cinco pueblos pero claro son ferias pues que la churrería es una churrería familiar y claro ahí está claro la economía hombre pues te tienes que reorganizar de otra manera y ya está claro nos ha hecho mucho mirar dentro ¿no? esta crisis ¿no? no lo sé pero pues pues ves muchas cosas que antes pues no no apreciabas pues ves la gente ves todo y en un negocio pues que pues que hoy estás aquí esta semana estás en Milagro otra semana estás en Carreta otra semana en Villafranca conoces a tanta gente pues al final pues todo el mundo te comenta pues pues por qué por qué no venís por qué no habéis venido a esta fiesta pues es que no 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 es por nuestro sino es por la la gente ahora por ejemplo pues suele abrir los domingos en un pueblo aquí cerca en Carreta y claro vas haciendo pero claro poniendo todo pues la distancia la no sé qué claro han cerrado cerraron la semana pasada los bares y todo del pueblo y entonces pues yo la churrería como la cerré completamente claro y claro pues voy haciendo los domingos días de fiesta y es una ayuda pues que pues que se nota claro que es que de golpe a porrazo pues quitar una economía que es pues tres meses de verano pues se nota en una familia en una familia en todo Raúl Anau te ves al 100% imagino cuando habla el churrero y es que al final a todos nos está tocando vivir de alguna o de otra forma cada uno en lo suyo me veo igual porque claro para nosotros también dependemos del bar de lo que trabaja el bar y si nos limitan y no nos dejan bueno no ha dejado uno que no se ha podido trabajar pues nos influye a todos pero bueno como han dicho las quintas la verdad que la juventud ha salido mucho por el pueblo nos han apoyado y es de agradecer la verdad que se ha visto ambiente por todos los bares del pueblo y eso sí que es de agradecer al pueblo de Milagro ¿os habéis sentido escuchados y apoyados por parte del ayuntamiento? sí está aquí delante sí porque el ayuntamiento nos facilitó poner terrazas más grandes nos cortó el tráfico porque dentro de los bares no se podía estar con mucho aforo entonces nos facilitaron terrazas y la verdad que muy bien ¿en el caso de la churrería? pues en el caso de la churrería pues aquí Milagro pues como no la monto más que en fiestas pues no la he podido montar ya te he dicho le he bajado a otro pueblo que suelo bajarla en invierno y allá me paso más o menos todo el invierno y he empezado pues hace cuatro domingos claro he tenido que dejar ahora quince días que ha estado cerrado el pueblo y pues eso ahora ya me han dicho ya que si habían abierto los bares que tal y que cual y igual este domingo pues pues me atrevo porque y bajo y hago claro y tengo clientela pues me baja clientela de Milagro de Villafranca de todos los sitios enseguida me están llamando y preguntando oye pero haces churros en Cadreta y digo pues sí claro Milagro pues lo tengo más difícil porque la tengo que colocar y la tengo que quitar poner y quitar y sin embargo en Cadreta pues la dejo allá y es una claro menos trabajo para mí claro estamos viendo momentos en los que nos tenemos que reinventar yo no sé si en la hostelería ves alguna opción de reinventaros de algo que dices esto no no lo pensamos y ahora esto sí que esta línea la hemos tenido que pues hombre reinventarnos lo único que hemos podido hacer es es ponerles un poco de de un poco de ambiente en la calle con un poco de música para que por lo menos puedan escuchar sentados en las sillas porque no no se podía hacer nada más porque había que evitar todo tipo de de problemas sí claro por despedir Cecilio algo más que decir después de escuchar estos testimonios bueno pues que para el que viene sea todo esto mejor que sea esto un sueño olvidado y poco más Fran y que todo se arregle pues nada yo lo que más he hecho en falta es el el sentimiento que se crean fiestas que es es solo esos 10 días sí después no sé por qué se pierde tanto sí pero se va pero se va pero el sentimiento que se ve en fiestas que no se ve en el resto del año es lo que más falta he hecho yo es algo especial todo el mundo parece que es todo el mundo familia todo el mundo se saluda todo el mundo bromea todos son risas todos son sonrisas entonces eso es lo que más he hecho en falta pues han estado con nosotros como han escuchado Carlos de la Victoria León Fran Salvatierra García Cecilio Pérez y Raúl Anau Zerdán muchas gracias a los cuatro a vosotros gracias pues vamos a entrar en la última mesa y lo vamos a hacer con dos responsables municipales dos concejales por un lado vamos a poder dialogar con Joaquín Bermejo Rada que es presidente de la Comisión de Economía Industria y Empleo gracias por estar con nosotros gracias buenas tardes y también nos acompaña Belén Cerdán León que preside la Comisión de Urbanismo y la Comisión Especial de Cuentas la Comisión de Hacienda por decirlo de alguna forma bienvenida buenas tardes es algo que que bueno que todos miramos que al final hay que se está invirtiendo mucha economía no se está recaudando tanto en fin ¿cómo se queda el presupuesto del Ayuntamiento de Milagro y qué nos puedes decir de cómo va a evolucionar todo esto? bueno pues como tú bien has dicho como no sé hay menos gasto porque no están no estamos haciendo fiestas ni gastando en actos públicos ni nada pero también hay menos ingresos por ejemplo por ejemplo las piscinas este año se han abierto solo dos meses ha habido menos abonos el año anterior fueron tres meses y la gente se hizo más más abonos entonces los ingresos disminuyen luego en cero a tres años también las tasas han disminuido en la escuela de música luego se han creado unas partidas para ayuda a COVID con protección civil de 15.000 euros otra se ha creado otra partida para compra de material sanitario de 15.000 euros y luego otra partida para ayudas y para las personas que tienen dificultad y tal de 50.000 euros cuando hablabas de las piscinas nos tocó venir una tarde y lo cierto es que es un complejo admirable o sea es fantástico lo bien que están y cómo se puede disfrutar pero claro al final también es lo que dices se ha tenido que disminuir esa apertura sí, sí se ha disminuido bueno pero mejor ha sido así hemos abierto solo dos meses por la situación de la pandemia ha salido todo bien estamos encantados la organización de cómo se ha ido evolucionando con las instalaciones es algo que entendemos que Joaquín Bermejo como presidente de la Comisión de Economía e Industria y Empleo os ha tocado reorganizar muchas cuestiones ¿qué reflexión haces de este tiempo que os ha tocado vivir? pues hombre como bien dije y también en la entrevista que tuvimos el día de la cereza de todo esto lo que tenemos que quedarnos es con lo bueno lo bueno es que nos hace pensar mucho más rápido actuar mucho más rápido hacer cosas que antes ni siquiera te planteabas y bueno y por la redundancia replantear un poco los procedimientos y las formas de trabajar en este caso pues todo el tema de plantillas del ayuntamiento lo que son plantillas en la brigada de limpieza y todo eso pues ha habido que implementarlas en un 200% prácticamente el tema de las piscinas pues igual el tema de las piscinas era algo que nos daba muchísimo miedo este año lo hemos cogido lo hemos acotado un poco más hemos cogido una empresa muy especializada en tratamientos de piscinas en control de aguas en control de todo eso para que estuviera todo medido al milímetro lo que es la limpieza y desinfección de las piscinas nos lo hemos quedado el ayuntamiento con personal pues que estaba desempleado y tal que también se ha venido muy bien que bueno pues por eso digo que hemos sacado cosas buenas también es mucho más gasto para el ayuntamiento pero bueno al final tiene que redundar en la ciudadanía es lo que se trata esto no es un negocio es un pueblo y lo que tenemos que hacer es generar puestos y que los impuestos sirvan para eso con lo cual pues bueno hemos quedado muy contentos como dice Belén de ese tipo de cosas como las piscinas aunque hemos pasado un verano temiéndonos que cualquier día cerrábamos pero no ha habido ningún caso gracias a Dios y ha pasado por ha pasado todo bien y en el resto de cosas pues lo mismo el tema de limpieza de las calles el tema de limpieza de los edificios públicos o sea ha sido todo una labor muy ardua de pensar todos los días como implementar como hacer buscar organizar y reorganizar todo así que que bueno de momento todo lo que ha sido malo pues lo hemos compensado con lo que todo lo que hemos aprendido que para épocas futuras yo siempre digo cuando has gestionado toda una hecatombe después creo que es mucho más sencillo y además os tocaba bueno no lo sé desconozco si era la primera vez que estaba de concejal Belén al final entrabais el año pasado lleváis un año en esta nueva legislatura y venir con esto pues es un reto elevadísimo es un reto importante es muy difícil de gestionar todo esto yo estuve en la candidatura anterior diez meses nada más porque sustituía al delegado de gobierno José Arasti y principalmente ha sido el primer año para mí este y sí que ha sido difícil de gestionar por todo el tema de la pandemia la suma las restas tiene que ser algo o sea cuando vemos la economía local de nuestras casas de nuestras familias y luego hacer un municipio que estamos hablando de es muy parecido es muy parecido que has aprendido que has aprendido de estos meses Bueno las dificultades son grandes también porque los ingresos disminuyen muchísimo pero bueno vamos veando un poco todo y nada ya ya trabajar Pues eso es lo que nos está tocando vivir Joaquín Bermejo por ir finalizando después de haber escuchado todos estos testimonios ¿no? las quintas las concejales de educación de cultura de festejos jefes de lidia representantes de asolaciones ¿con qué te quedas de haberlos escuchado? Pues hombre me quedo con que estoy orgulloso de ser de milagro de ver la gente que tenemos en milagro de ver los colectivos que tenemos en milagro tenemos una participación inmensa ya has podido ver tenemos gigantes tenemos gaiteros tenemos charangas tenemos y luego pues bueno escuchar a dos quintas a dos jóvenes que que se han explicado como se han explicado que lo han sentido y que sé que es verdad no te voy a decir al cien por cien que somos todos buenos porque ni siquiera los mayores nos hemos comportado como marca exactamente en las leyes porque somos incapaces al final tenemos una tendencia natural a hacer cosas instintivas ¿no? pero sí que me consta que en general ha habido un comportamiento ejemplar en todo y de hecho pues bueno hemos tenido unos números dentro de lo malo bastante decentes creo yo en el pueblo y bueno y gran parte seguramente habrá sido pues la participación ciudadana y la participación de todos los colectivos que ya te digo que han acudido a cualquier cosa que se les ha convocado hemos convocado reuniones continuas durante toda la pandemia con los gremios de hostelería o con las tiendas pequeños comercios les hemos mostrado nuestro apoyo desde el ayuntamiento como no podía ser de otra manera y bueno y seguiremos ahí o sea por esto por desgracia no ha terminado no sabemos dónde va a terminar quiero hacer una puntualización que cuando dicen en las redes vengan a comentar ¿qué vais a hacer con el dinero de fiestas? como si esto fuera no sé vamos el dinero de fiestas es del pueblo el dinero de las fiestas que no se ha gastado hemos invertido muchísimo dinero en muchos medios que parece que no se ven se verán en su día ¿vale? se verán en su día se detallará todo el despliegue de medios que hemos hecho para que Milagro sea un pueblo seguro en todas sus instalaciones públicas piscinas biblioteca polideportivo colegio hemos aportado también al colegio muchísimas cosas de ayuda en este sentido y bueno pues que no se quede la gente con que nos hemos guardado el dinero para ahorrarlo o sea Milagro es un pueblo que gracias a Dios está bien como digo pero que bueno que haremos buena inversión del dinero que no se gaste o el que sobe pues agradecemos mucho la presencia de Belén Cerdán León y también de Joaquín Bermejo Horrada gracias a los dos gracias a vosotros y hasta aquí este programa especial realizados de la Casa de Cultura de Milagro en el que nos hemos podido acercar a conocer la realidad que viven sus vecinos y vecinas en esta nueva etapa que nos está tocando vivir y a la que no terminamos de acostumbrarnos pero que sabemos que todos los esfuerzos que hagamos hoy tendrán recompensa en el momento en el que todo pase y volvamos a disfrutar de abrazarnos reunirnos y pasear por nuestras calles libremente ese día cuando nos reencontremos con todos nuestros amigos amigas y vecinos sabremos que ha merecido la pena cuidarnos para cuidar de los demás y haber contribuido así a frenar los contagios ya que muchos menos hayan sufrido o incluso fallecido por el COVID-19 hasta un próximo programa en el que ojalá podamos narrar en directo el día en que comiencen a suministrarse las primeras vacunas en milagro que signifique el fin de esta pesadilla la pena que signifique que son tan la pena ojalá está está así Gracias por ver el video.